El comercio, transporte, turismo, hotelería y alimentos, según el DANE, fueron los sectores que le aportaron hasta en un 12% a la economía de Colombia. Por ello, muchos colombianos le siguen apostando a potencializar sus negocios, cultivos y nuevos emprendimientos. Nosotros lo que nos proponemos lo podemos hacer y lo podemos hacer bien, podemos sacar adelante nuestra familia, podemos sacar adelante nuestros hijos. Tomando las riendas de sus vidas, estas personas buscan alternativas para mejorar sus ingresos y por ende su calidad de vida. Ha permitido que muchos emprendedores lleven sus iniciativas a cabo y a partir de ello ir fortaleciendo los procesos. Ha sido realmente un apoyo importante para muchos emprendedores. Sí, apoyo que ofrece la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Cubaeos, a colombianos echados para adelante. Lo que busca es empoderar a la comunidad, como lo he dicho, para que generen sus propios emprendimientos y no dependan ni de las administraciones de turno, ni de una persona que trate de explotarlo, sino que cree en su propia empresa. Sectores que por medio de sus organizaciones impactan de manera considerable financieramente, no solo en sus ingresos, sino en la economía de todo un país. Tenemos la cabeza llena de ideas y de muchas expectativas y, pues, primero que todo, nos sentimos muy satisfechos porque el apoyo que nos está brindando Guaeos es para nosotros valiosísimo en este momento. Actualmente se adelanta una estrategia de promoción de este modelo económico con el fin de posicionarlo en el país como una alternativa financiera, social y de acompañamiento para el desarrollo de emprendimientos.